Hola familia, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a otro video más, espero que les guste y que siempre lo comparten. Y pues aquí estamos preparando un caldo de gallina criolla, este es para nuestra cena familiar con nuestra familia, ¿verdad? Y pues ahí está María Lorena. Hola amigos, bendiciones a cada uno de ustedes, que se encuentren muy bien. Ahora estamos cocinando gallina criolla. Ah, criolla. No, yo me voy a hacer todo gallina. Así es, entonces ya tienen un jueguito y ya se echó lo que es el pollo de la carne. El pollo, entonces vamos, ahorita Lorena va a pelar lo que es el whisky y la papa para echarlo ahí, ¿verdad amigos? Sí, así es. Así es y saludos ahí. Saludos a Daymer Soto y Sara Torres. Yo me acuerdo que era otro nombre, me olvidé el nombre. Ah, bueno, está bien. ¿Y cómo estás Lorena? Súper bien. ¿Estás bien? Sí. Ah, está bueno Lorena. Y ustedes, ¿qué van a hacer para esta noche? Es que ahorita voy a hacer para esta noche voy a hacer chocolate. Ah, café con chocolate. Chocolate, ajá. Ah, nosotros nada más esto porque tamal no podemos hacer, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces. ¿Quiere dinero, Anita? Ah, sí, quiere este dinero, entonces por eso no pudimos. Entonces, aunque sea un caldito de pollo criollo, vamos a comer con la familia, ¿verdad? Espero que vean el video donde nosotros vamos a estar comiendo o no sé qué va a decir Rosita se va a grabar o no se va a grabar o solo se va a grabar cuando se está preparando la comida y como le dije a ustedes, ¿verdad? Así que igual feliz Navidad, feliz Navidad, digo feliz Año Nuevo familia, bendiciones para todos ustedes y vamos a seguir nosotros, ahorita continuamos. Bueno, entonces ahorita Doña Catita dice que ella va a preparar su caldito, ya que Lorena pues ya le ayudó a pelar las verduras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lorena ya peló el whisky, aquí está, ¿verdad? El cilantro. ¿Y que más, mamá, hierbabuena? Ajá. Es que da más sabor al caldito, caldito de gallina. Es cierto, muy cierto, estoy muy de acuerdo con todo, con ustedes ahí. Bueno, amigo, nosotros vamos a hacer un almuercito porque eso vamos a hacer para el almuerzo porque cena navideña no hicimos, ni para este Año Nuevo tampoco. Estamos muy contentas, muy alegras. Y mi mamá dice que mejor va a ser almuercito porque ya cena, pues, solo esperar la medianoche para el abrazo. Y un panito, un taza de chocolate. ¿Como hoy no hacemos ponche? No, mam. Para el 24 se hizo. Sí, hoy se ponche que sea, un poquitillo porque... Y ahorita vamos a salir un saldito de gallina, pues, vamos a... Y lo bueno, mamá, es de que ya entramos, vamos a entrar en el 2023. Solo hora nos queda para estar en el 2023. Y pues vamos con todo, amigos, con lo primero, primero, lo más primero y lo primero. Con la bendición de Dios, primeramente Dios. ¿Verdad, Gaby? ¿Va que sí? ¿De mediosito? Ajá. ¿Y después? Ahí va nuestros... Nuestros... ¿Cómo explicarles? Va nuestros planes y todo eso. Y así... El Diosito todo el tiempo está con nosotros, toda la vida. Sí, mamá. ¿De dónde está el camión de onda? ¿Va a caminar? ¿De dónde va a... Todo, ahí anda el Diosito común. Sí, es cierto. ¿De medios? Sí, mamá. Y después ya... Ya comamos que ya ahorita... Dije yo, gracias a Dios, pues, que ya... El 24 no hacíamos nada. Ajá. Porque empecé ahorita, ya sé, una migallina compré. Ajá. Es un caldito de gallina criolla, ¿verdad? Sí. Es para almuerzos. Es para almuerzos, mi mamá. Y aquí está el oro con nosotros. Ajá. Y preparando el caldo. ¿Miren ustedes el caldo de gallina criolla? Sí, y las... Ah, sí les gusta. Ay, muchas de la mayoría les gusta. Ya hace tiempo dejamos de comer gallinas criollas. Tiempo, ya. Hasta ahorita empezamos otra vez. Ajá. Ahorita no le voy a dejar caer nada. Esto ya le falta, ¿va? Esto ya le falta. Esto ya le falta. Es que se costa primero y echamos la verdura. Y ya estuvo, ¿va? Ajá, y ya estuvo. Sí, pues. Bueno, amigos, si sigan viendo ahí el video, igual pues se va a llevar cilantro, hierbabuena, y una cuchara, papa y whisky y una sopa norba, mamá. Sí. ¿Ese ya compran? Ese también da sabor. Sí, la sopa norba da bastante sabor. Dicen que venden más gallinas allá donde la Sandra. ¿Venden? Se venden gallinas criollas, ya pusieron ahí de venta. Ahorita le voy a decir a la mamá y la luna porque dijo ella que quería comprar también. Sí, pero mire, ya está el tuyo, Rosita. Ah, sí, ya está. Aquí, güa. Hola, amigos, continuamos. Pues ahorita ya le eché la sopa nor. Ya le eché lo que es el whisky también. Bueno, entonces ahorita voy a echar las papas. Las papas pues están en agüita porque ustedes no sé si saben, pero las papas se ponen negritas. Y pues ahorita las voy a dejar caer. La hierbabuena, el cilantro de último porque eso solo quiere apagadito. Y pues se han dado cuenta que primero estaba Lorena, luego mi mamá, ahora soy yo ustedes. Entonces, lo que pasa es que ellos están allá y lo tengo que hacer yo, ¿entiendes? Ahí está. Luego lo vamos a menear, a menear, a menear. Ahorita voy a darle caer el fideo. No le voy a agregar mucho fideo porque... Porque si no salen... No sé si a ustedes les gusta o no sé, ¿verdad? Pero a mi mamá no le gustan mucho fideos. Ahí está. Bueno. Lo vamos a dejar acá, lo vamos a dejar acá, ¿eh? Ahí está, ¿verdad? Miren. Ya viene. Luego, pues, no... No, a mi mamá si no le gustan muchos fideos. Pero si serán de este foco y lo que le gusta. Porque dice que no le gusta, ya que se le haga puro atol, dice. Ahí sí que el gusto de cada quien, amigos. Y pues ahí está todo, mene. Mira este huevito tiene ahí. A mi mamá dice, ese culito quiero comerme yo. Ya aparece mi mamá de aquellas canciones que dice, ese culito lo quiero yo, dice mi mamá. Y miren quién fue ustedes. Hubo una vez ustedes, amigos, que voy a comprar tortilla yo. Y hay una maestra que decía, que dice que a ella le gusta comer tortillas salidas del comal. Pero que sea comal de barro, que no le gusta. Ella dice comer lo que es en estufa, lo que es de gas. Porque dice que uno, dice que come hasta gas, va ahí, dice, sabe si será cierto a usted. Pero ahí yo no sé. Bueno, entonces le voy a dejar un ratito aquí, amigos. Hasta que se termine. Vean, continuaremos próximamente. Bueno, amigos, entonces llegó la hora de servir la comida del almuerzo. Porque cena no me va a haber, dice, yo dije cena. ¿Me curís mi mamá después? Sí, mamá. ¿Me voy a comer, pues? ¿Sí, me voy a comer? Ahí está mi mamita. Hola. Ahí está Winto. Winta, vamos a comer caldita de... Ahí en la cría. Ahí en la cría. Ahí está Winto. Hola. Hola, eh. Ahí se ha ido. ¡Mmm! Después, a la mesa, montamos un rato. Sí. Ah, bueno. Bueno. ¿Qué? Hola, amigos. Ya. Estamos sirviendo, amigos, acá. Estamos sirviendo ahorita. Y yo espero que les vaya a gustar el video. Y pues continuamos cuando estamos sirviendo. Así es. Así es. Bueno, amigos, entonces vamos para allá. Pues ya servimos la comida. Solo que no quise grabar porque casi toda mi familia estaba ahí. Entonces, aquí está la comida servida. Ya terminamos de servir. Y pues ahí está Lore. Mira, por acá, Lore. Así es, ya. Y pues mi mocito, usted ya comió. ¿Verdad? ¿Cómo ya comiste, mi amor? ¿Verdad que ya comiste? Ya, pues sí. Ah, entonces también... Nosotros barrimos acá en la mañana, pero ahí basura otra vez. Ahí siempre está el basura. Lo que pasa es que como está cambiando las hojas el palo de almendro y el palo de Nancy. Obvio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, voy a ponerse paradas las comidas, Lore, porque si no... Aquí está... Bueno, amigos, nos vamos a despedir y pues dejen su like y sus comentar. Porque así le pudo... Que yo pongamos así... Que así quería yo para dar un almuerzo, pues. Ah... Voy a dar un almuerzo y yo sé que... ¿Toda la familia? Ah, toda la familia. Así es. Bueno, nos despedimos. Adiós, amigos. Adiós.